Y el cantante Justin Bieber se siente muy culpable por el malestar de Selena Gómez. Les platico, ¿por qué? En Imagen Espectáculos. Y muy buenos días a todos los que van despertando con nosotros esta mañana de miércoles, ya un bliquito de semana en Imagen Espectáculos. Les cuento que el noticiario estadounidense... Gracias, Kike. Buenos días, amigos, amigas. Feliz mañana de miércoles a todos los que van despertando con nosotros. Y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que aunque todavía faltan algunos meses para el crossover del Eroverso, y poco a poco se van... Y para seguir con el tema del cine, les cuento que el Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror Mórbido celebrará en su edición número 11 Los Tren... Y les cuento que la ola de remakes en live action continúa. Ahora los estudios Warner Bros. dieron a conocer que en el 2019 comenzarán a rodar la versión live action. Y ya saben, como siempre, yo los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram como Socia Rivera Torres. Por ahí nos vemos. Ahora sí, al otro lado del foro, con Marlene Stahl. Así es, Kike. Bienvenidos al Showbiz. Y aquí andamos con todo el flow y todo el baile, porque la cantante Lady Gaga ha levantado ahora sospechas sobre una... Y ahora, pasando a temas un poco más serios, la cantante Ariana Grande aseguró que sí estará en el especial de NBC, A Very Wicked Halloween. Y ahora, pasando a temas que sucedieron aquí en nuestro país, en un reconocido hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, La Guapa Cantante. Bienvenidos nuevamente al Showbiz. La verdad es que la teleserie atrapada nos tiene literalmente atrapados por lo buena que está. De lunes a viernes a las 9 y media de la noche podemos disfrutar de esta producción de imagen. Y como todos los días, y nada más porque somos súper buena onda, les vamos a dar una probadita de lo que nos espera hoy.